¡Ey, buenas tardes! Aquí has tocado un juego superfuego. Es el Grupo Universalis 14, una orquesta de promesas de paixón. Y bueno, están todas, bueno, todas, mayoría, 40% de las empresas, peris障al, porto un poco a peris mayas y todo, hasta de finished y canal. Vídeo,werkол drawers en cuenta cuando aquédays, aunque he conseguido el juego, veo vu Sir Bader fluido, por no me importa si voy a tocar. ffechas y det описании. Carrebe azul, Soblet superen las gvas. Ellos han de tomar a tener todos los que nos han dejado los imperios, pero no se me han acabado de provocar, así que la primera cosa, bueno, comenzaremos con el imperio y comencemos con el imperio. El imperio ha sido el imperio. El imperio ha sido el imperio y el imperio ha sido el imperio. El imperio del imperio deutecería. El imperio ha sido el imperio de la marca en el imperio. Ahora sí, voy a mirar la diaria, que no tengo idea. y bueno ya vemos Francia aquí muy pequeña, bueno más o menos, Bretanya, Inglaterra, Escócia, Noruega, bueno, tenemos aquí muchas cosas, yo agafaré Aragó, eh, dificultad, nye, nye, porque mira, bueno, como se nota que no, pero aquí nomás ya, entrego a Congrenada. Bueno, pues comenzaremos con Aragó, tenemos aquí, esto lo cambiaremos, el Rosselló, Aragó, Perideu, Girona, Barcelona, Valencia, las Baleares, y la Alacant, bueno, Cerdéña, hola, es que hay que decir, de Sina, de Sina, de Sina, bueno, es igual, bueno, es verdad, ahora que pienso, bueno, tenemos aquí varias opciones, a ver un poco de geográfico, a Paios, después lo haré un video. Habla de la religión, al Cisbo, al Cisbo, al Cisbo, bueno, y a las que hayan por aquí, el mes de abajo, está aquí el mapa imperial, eh, los imperis aquí claros, El comercio, que esto está muy bien con el comercio, ¿por qué?, para ganar los dinero, si están los mismos de aquí, pues no hay más dinero, pues es más fácil. Y aquí está pues la Pau, bueno, Pau. El Imperio, el Regno de los Aliados y la Palabra, bueno, pues comenzamos la partida, porque ya me estoy entrando, me estoy alargando mucho. Y vamos a comenzar por aquí, sí. Pues comencemos a jugar. Muy bien, ya hemos comenzado, tenemos la partida en pausa, tenemos aquí... Aquestes son los, bueno, los mosseños, los que, por ejemplo, tenemos aquí... Aquel primer vídeo creo que es una mica también explicativo, que es la Conquestan. Bueno, tenemos aquí las regiones, aquí tenemos el centro, eso es, los núcleos o, por ejemplo, Navarra. Por ejemplo, ¿con está? A ver, mira, a ver, por ejemplo, la está demandando. El Foch, es el de aquí, el de aquí mateix, el demana Culledo, el demana Franche, el demana Culledo, el demana Culledo, el demana Pará. Aquí es el de aquí, que esta región está bastante disfrutada. Cuando es de aquí, pues tú puedes hacer el centro, y entonces ya se la circula para el Esteban y se la temanía. Pues está bien, ¿eh? Mira, se ha puesto ahí, ¿qué? Eso está muy bien. A ver, saberlo. Bueno, pues... Ay, sí, eso... Bueno, a ver, la cultura es la cultura gastrona y la religión del catolicismo. Cuando es nuestra, pues tenemos aquí la catalana, el catolicismo y el catolicismo. ¿Qué pasa, qué guay? Cuando el ejemplo es diferente, es diferente religión. Pues aquí al día nos conocemos de qué... de qué ha llegado el pasaje de un libro. Ahora igual pasa con la cultura, pero no está sin recordamiento, no es falta ni por ser ni nada. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la diplomacia. Esto sí es una gran opinión que tenemos. Mira, esto es la pantalla de diplomacia. Cada ejemplo del 35, del 35, del 35. Lo sabemos ahora, digamos, de tipo, no. Bueno, opciones de acceso, la tabla... La gente alianza con una opelición. Bueno, aquí hay muchas cosas que hay en un lugar. Aquí hay los supes, los capos, aquí. Y aquí hay las que ya están en un lugar. Aquí hay una relación con la religión, la personalidad y la extensión. Esto está en un lugar para evitar las bolsas. Porque si cooperen un país nuevo, pues... Esto va a colocar... Esto es la pantea de la conciencia. un avance por Navarro, a Bacayana Navarra. Uy, pues eso falla. Bueno, pues eso. Bueno, bueno, aquí, bueno, las barras de las misiones, pues mira, a Bacayana Navarra, pues... tenemos a Bacayana Navarra, que nos da un punto de... un punto de estabilidad, que ahora tenemos 0, así que, eso son las ideas, bueno, las tecnologías, eso va pujant en base a esto de aquí. Aquí, por ejemplo, aquí intentaré hacer, a ver, ¿cómo lo tenemos? Eso son las 1D, la parte monetaria nos da como 5. Bueno, de momento creo que aniremos bien. Aprojeten que encara estamos en pausa, para agafar el nuestro sueldadet. No, espera't. Primer, aniremos a declarar la guerra a Navarra. Declarar la guerra. Toma el capital Navarra. Sobre, declarar la guerra, declarar la guerra a Navarra. Miremos eso a la guerra. Bueno, este, Aragó y Nampus, y Navarra, pero Nampus para llegar y ya me lo voy a carregar. Entonces, lo que hacemos es que hacemos nuestro sueldadet. Vamos a atacar a Navarra. La primera batalla, eh? Vamos a hacer una cosa antes. Pau, Pirideu. Pirideu, Girona Barcelona, Aragón. Aragón, Pensada, Bacayana. Pau, Pirideu. Es! Aragón, Pensada, Bacayana. Convairía. Puff, hvorie그러. Bueno, pues, vamos a grabar, ya no, que no me quedan los tiempos, pero no me quedan los tiempos. Bien, vamos a grabar. Vale, vamos a grabar en Castilla, vale, eso es un colé, colé, colé. Alianza. 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 En Castilla-Aimamara mas alianza Alianza y en Castilla. Por eso es porque la blanca no seca que no. Cuando mi viene atacado, no se cabre, ni ven ni ven... Ay, no sé, alianza la barra y apretadad. No hay... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Pues venga, ahora solo es paciencia. Paciencia que seguramente no hay ningún cambio. Patimonia real en la costana. Pues también. Vale, ahora... Pues bien, Castellà se está moviendo ya. ¡Vale! Se está moviendo. Y como me hagin atacado, me han 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 atacado. ¡Ah no! Están encaricando ahora. ¡Mare mea! Se está moviendo y esto no me gusta porque con más soldados más rápido y sencillo. No me gusta. Se va a dar el 56%. Bueno, creo que si no ya pasa nada más interesante, todo esto os lo conté. Es... 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 es tiempo... de arriba. Bueno, eh... Ya ha acabado el setge la Navarra. Va costar гораздо a mitad, eh. O sea, cada teléfono. Aquestos todavía están intentando acabar el 16, que el Pirineu me está a punto de caure, y hay un 15% de probabilidades que caiga, y de que guanquen ellos. Entonces, lo que voy a hacer ya es colocar la Pau. Vamos a hacer la Pau. Yo, que me quedo con una barra, y no me ha dado la esquina. ¡Vamos! No me ha dado la esquina. No me ha dado la esquina. Y qué hacen Ajaja de Navarra la siglo con qü20, ¡no! No... yo voy eso, yo voy la lección de Navarra. Qué joder, qué joder. Qué joder, qué joder, qué joder... Bueno, eh... Un carril Sitarmo, la tocaré aquí, tiraré Navarra a Pastafán. Vale, veo que me han acabado de conseguir. Nada me trae, pero un año en la batalla. Bueno, un año en la batalla. Vale, vale, sí. Ahora, pues, intentaré, creo, buscar mercenarios para que vinguen con mi ayuda. Mare meva, estoy a punto de caer en Valencia. Ah, necesito puntos para construir. Mare meva, estoy a punto de caer malamente. Bueno, las batallas son eso. Que vols? Que vols? Que pasa? Es que... Vale. Tu ves cap aquí. Posa entre los dos. Ves cap aquí. Es que he tancado. Ah, me está descendiendo esto. Vale. Vale. Lo que necesito... No, no. No, no, no. Aquí. Un incentivo. Lo permito una miqueta tot. Vale. Aquest ja s'està movent. Aquest ja s'està movent. Aquest ja s'està aquí. Aquí. Un lanzamiento por otro. Es que... 18. 19. 20. 21. 22. 22... 22. Podremos vencer el de 24. Intentarem, no? Espero estos dos, sí, espero estos dos. Ya hemos ganado la parte del Perideu. Ahora vamos con el Paragón, el Paragón de Castilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Ahora lo que voy a hacer es afundir los soldados. Perfecto. Y ahora, que Déu nos ayuden, la monedeta Montserrat lo traeixi. Porque en esta batalla me da bastante. Si tengo más detalle, vale, y pierdo, y pierdo. Que fantástico. No, mira, no, ni pierdo. Va a volar. Bueno, y tú, caballet, si vos intenta matar aquests... No sé, me vas a trabajar. ¿Qué puedo hacer? Calla, calla, calla. ¿Qué puedo hacer? No, este es... No, yo también no, no. No, no te voy a destruir, no. Este, amigo... Este bien, este que... ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué voy a ir a ir a ir? Esperto. ¿Qué, ahora oye un caldo? ¿Qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer? Bueno, me han convertido, me han aceptado Valencia, pero me he cargado, creo que ya había dos o tres soldados. Bueno, me he formado esta, ya en el momento se ha recuperado, ya he de atacar, y ahora estoy capaz de usar esta forma. Voy a enviar más caballos por aquí. Ay, necesito... Bueno, de hecho, a Aragón cae ya seguro. Había que ya recuperen. Y ya mirad, ¿qué pasa? Vamos, ya mirad, es que... Tens 14 de prestigio. Bueno, lo bueno es que, con que estoy en el territorio, de cada X temps, en puja un, en el territorio, en el territorio... ¡No! No, 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 no. Vale, me acaba de caure el Aragón. Vale, pues... Ahora voy a ir para los Piedeos, ¿vale? No te llevarás... No la llevarás a la menteba. Vale, me cabrejo. Es que no, no, es que... ¿Qué hacen? Que me ataco. Me envio el ataque. De acuerdo, me envio. Bien, pues en somme. Hala. Ay. Que demoraré que nos guarde. Ay, qué brau... ¡No hay tiempo que no hay que ir! ¡Alto va el juego! ¡Alto va! ¡Someto! ¡Alto va el juego! ¡Alto va a ser que se colomba! ¡Aquí va! ¡Alto va a ser que se colomba! ¡Aquí va! ¡Mare meva! ¡Torre vas perdre! ¡Eh, perdón! ¡Me causo un loyo! ¡Hem de tener esto aquí! ¡Lo hemos de tener en positivo! ¡Si lo tengo en positivo ya iremos guayando! ¿Ves eso? ¡No tengo que hacer esto! ¡No tengo suficiente! ¡No hay tiempo! ¡Sí! ¡Incantaré a conquistar todo eso! ¡Pero es que igual que... ¡Es que no! ¡Están fatal! ¡Ja muy bien! ¡Ya ha habido un y aquí! ¡Uy! ¡Bueno! Eso se me ha espalado! ¡Mare meva! Bueno, he vuelto a recuperar Valencia y Aragó, pero lo que puedo esperar es mejorar y voy a esperar a que se vayan debilitando los de Castella, que me llevará a la tira de tiempo, será muy lento. Bueno, un 7% ahora mismo, pero... ¿Qué toqueas tú? No, 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 no. Vale, ya me he escuchado bien. Yo voy aquí. Yo ahora vine aquí, ahora me tocaré a agafar el Pirigueo. Gracias. Voy a apagar los soldados. Aquí. Equipo de mi. Me lo puedo hacer más porque no sé cómo es Inés. I tengo que activar los impostos y todo. Aquí. Aquí. Ahora Inés. Los patrines de flota fuera, a la vez así me tienes ahí. Tienes ganas. Los porces están bloquejadas. y ya está fuera tengo 22 ya que ellos tienen 19 ya que he perdido la batalla y me he enviado a Castellan ¿qué hago? me voy a... me voy a... me voy a... ¿ahora podemos hacer la Pau o no? no, tampoco ¿qué hago? me voy a intentar capturar la Pescaia ¿qué? es que está de nuevo si la ataco bien no creo que es lo que he visto bueno no vamos a atacar son 34 de 19 vamos a ganar 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 la D3 es que es claro si es que tengo Le voy a conquistar Murcia, así ya no me tocará los nascos con todo esto. Al menos si yo le tendré un... Esto no lo tengo nada. Mare meva. Vale, pues Murcia, voy a por todo. Conquerecho Murcia. No me gusta conquistar más de lo normal, pero si hago algo es algo y ya está. Es que si no... Vale, a ver... Esto es de Murcia... Vale, está, más o menos. Vale. Vale. Vale, pues ya pararé aquí porque todo esto de Senge aún no hay una batalla. Vale, más o menos esto ya está. A la bomba está a punto de caer. Vale. Una fiesta de fa de Castilla. Vale, a Navarra... Navarra se convertirá. Va a ser Maral. Va a ser Maral. Va a ser Maral. Va a ser Maral. Pebre Navarra. Si fará, va a ser Maral. Va a ser Maral. Castilla, Maral. Va a ser Maral. Vale. Si. 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 Correcte. Si. 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 10 de prestigio, una ganancia en estabilidad De prestigio, tí, creo que va mejor prestigio que estabilidad Muy bien, tí, correcta ¿Qué talín para aquí? Había, no talín camisosa accionada Nuestra reserva de recursos humanos necesitarán recuperarse Incorporar una barra en nuestro país, crear una fruta adecuada Creo que lo más haré que esta Ahora, ya es solo recuperarse con el otro Bueno, yo lo voy a hacer de recursos, ahora ya lo voy a hacer de recursos Vaig a 5, perfecto Vale, ahora, creo que agafaré un consejero Agafaré 4,2 al menos, o un poco más Vale, agafaré aquest, que me da un de prestigio anual Segur d'això, ahora Agafaré 4, vale, agafaré un, otra, un Agafaré un, otra, una, 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 una Amilidad de combat, que cabe el poner de las reuniones Y agafaré que, vale Ya no es un consejero de guerra Y de, este es un de prestigio anuales, de las mejores, dos Agafaré, aquest, la, una Bueno, pues más o menos la batalla, la batalla esta ha sido, ha sido la batalla, la batalla part navarra, este será el título del vídeo, la batalla part navarra, pero bueno, o algo semblante, hostia es literatura que monstruo. Lo voy a hacer, o sea la provincia del rey de dragón es Valencia, veis aquí la corona, pues yo la voy a pasar en Barcelona. Aviam, no me digáis nada, no ponéis comentarios ahora, es que Barcelona no sé qué, Barcelona. Aviam, excepte Lacan, no me digáis que no. Bueno, oye, espera, yo voy a hacer Capital Barcelona. A la vostra partida feu lo que vulgueu. Vale, Capital Barcelona. O, no sé, si pica, eh, a lo mejor a las Baleas le pico, a lo mejor a las Baleas le pongo el nombre y le pico astrolas, para decir algo, eh, eh. Bueno, ahora, vamos a centrarnos en las otras cosas, en los temas de Baleas. Bueno, vamos a centrarnos en la cultura siciliana. Ah, Sicilia, coño. Ups. Bueno, ahora está en la cultura siciliana, lo que vamos a pasar. Estamos 200 de poder diplomático para cambiar la cultura catalana en esta provincia. Tardará 96 meses. Bueno, pues, unos 6 meses, Balermo será la cultura catalana. Aquí vamos allá, pero, vamos a centrar. O sea, si ha pasado un tiempo, bueno, un tiempo. De la guerra no me recuerdo. Uh, ya tenemos, eso, mira, está muy bien. Bueno, ya que hemos acabado aquí, debajo de la vista global. Allá, eso es la terrícónica, esa vista después. Allá, Marroixón está bien. Los Obramán están en la Xinguera. França está en guerra en Inglaterra. Ella ha conquerit els territoris, no está malament. Verde, o Foix, es un vessall de França. I Armat, también, es un vessall de França. O sea, que, como le dediquemos la guerra a aquests dos, França nos va atacar. Així que, en la próxima guerra intentaré conquerir Verde. Porque, como que França está atacando, está atacando Anglaterra, pues, 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 aprofitaremos para atacarlos, para atrás. Tras, tras, para atrás, así. Pre, gen, no, pa, gen, no, va. Anda. Bueno, mira, Fulda, Biemannac y Bosnia. Bueno, no está malament, no está malament. Está bastante, está bastante estabilizado el mundo, excepto por França y Anglaterra. Y ahora, pues, pues, y para una estrategia para Castella, será cuando Marroc y Argel los ataquen, porque, seguramente, Castella atacará para conseguir Ammería, Granada y Gibraltar. Entonces, cuando ataquen aquí, Argel y Fe, hay Argel y Marruecos, porque, como que están alianzas, a ver... Alianza con Argel y Marruecos. Es que, cuando Castella ataquen, Marruecos y Argel atacaran a eso. Y, entonces, aproveitaré para atacarlos, y a venir por aquí abajo. O sea, Dizcaya, Cantare y Burgos están sentenciadas a ser... a formar parte de Aragón. Después, Portugal. Mira, Portugal de momento la dejaré, porque es como que son muy amigos, eh. Bueno, Génova... Podría agafar Cossega, pero no sé. Bueno, pues, esas son las futuras... las futuras batallas. Y de aquí a 10 años, la Bala será nuestra. Ya ha pasado un año. Así que... Gente, pues, hasta el próximo video. Comenteu... qué mejoraría, o qué queréis hacer cambios, o alguna cosa, o gente que juegue, digueu-me consejos para hacer cosas. Y sí, ya sea, el vestigio lo voy a mejorar, eso sí. Y bueno, pues... res más, ¿no? No, no... Ya está todo. Capital, Barcelona. Maragón, Viscaragón. Y... res más, pues, ya está. A Francia también declarem la guerra. En Toulouse y en Guillem Guadoc. Ay, mira, tenemos los... Influencia Papal. Sí, el mundo entiendo. Vale, tenemos Influencia Papal, entonces... gastaremos... Mira, gastaremos... No, mira, gastaremos todo con este de aquí, porque sea un del nuestro. Para que apoye el Regne de Aragón, ¿eh? Lealtad Aragón. Tenemos un 10. Entonces, en el próximo, l'enviaremos bien, aquests los fáciles. No, no ha arribat. Per, per un. Bueno, pero, más o menos, llentat a, llentat a Chipre. Bueno, pues, gente, fins aquí el vídeo de avui. Comenteu, no olvideu de comentar, donar-li más al vídeo, o comentar, si os ha agradat. Y, digueu consells, per fer, o... Poster, es que, me gustaría tener, toda Múrcia también nuestra, ser de Aragón, porque así, eh, ya no tendría, ya no tendría, Castellà, ya no tendría, poder, tener comercio, para, para el Mediterráneo. Pero bueno, ¿qué haremos? Pues mira, me voy a olvidar así, pues, pues, ahora aquí. Pues ahora, aquí a Aragón, o aquí, aquí, vale. Pues venga, noes, fin del próximo vídeo, y adiós, yao.